El desarrollo de Colombia depende de su educación. La Pontificia Universidad Javeriana lo sabe y por esto apuesta por una educación de alta calidad en la que los doctorados tengan acompañamiento académico integral en la formulación, desarrollo de su propuesta de investigación y la articulación de ésta en su proyecto de vida y en la identificación de retos regionales que le permitan concretar sus proyectos para impactar positivamente las regiones. Una amplia apuesta académica y de investigación que permita a los estudiantes cualificar su perfil profesional de acuerdo con sus intereses permitiéndoles elegir entre un amplio catálogo de asignaturas y servicios académicos y una red de alianzas nacionales e internacionales. Inserción en las regiones con el fin de apoyar la formación de profesionales en generación y co-creación de conocimientos que contribuyan al desarrollo del país. Alianzas y redes de trabajo estratégicas que propendan por el fortalecimiento académico y el desarrollo regional a través de la formación, tanto doctoral como en otros niveles académicos. Apoyo económico para el desarrollo de actividades de investigación y a través de créditos condonables para quienes se perfilen como asistentes de docencia e investigación o con modalidades que se adapten a diferentes contextos y necesidades. Valores, principios y compromiso social profundizando en la interdisciplinariedad, la innovación, la interculturalidad y el espíritu emprendedor impulsando, además, la búsqueda de bienestar humano para el desarrollo colectivo y formando investigadores del más alto nivel con capacidad crítica para contribuir a una sociedad justa y equitativa. Para más información, ingrese a www.javeriana.edu.co slash programas slash doctorados